El día de hoy me desvelo y el sábado también, el domingo me enredo, quien me quiera bien. El día de hoy me desvelo y el sábado también, el domingo me enredo, quien me quiera bien. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz. El día de hoy me desvelo y el sábado también, el domingo me enredo, quien me quiera bien. El día de hoy me desvelo y el sábado también, el domingo me enredo, quien me quiera bien. El día de hoy me desvelo y el sábado también, el domingo me enredo, quien me quiera bien. El día de hoy me desvelo y el sábado también, el domingo me enredo, quien me quiera bien. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz. El día de hoy me desvelo y el sábado también, el domingo me quiera bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!